Hasta mañana, cuñadito. Descansa, cuñado. ¡Camila! ¡Camila! ¡Camila, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi mujer? Ella... Se fue a San Diego, don Emilio. ¿A San Diego? ¿O fue sola? Sí, ella... Ella se fue sola. La niña me dijo que iba a ir a la tienda de los turcos. Creo que necesitaba comprar algo. ¿Qué es? Estoy segurísima. Bueno, ella me dijo que necesitaba comprar algo y que le avisara a mis compañeros que no iba a poder ir a dar clase. ¿Qué iba a comprar? Iba a comprar, este... Pues... Pues sí me dijo, pero yo soy rebruta y ni me recuerdo. ¡Camila! Hola. Hola, Yacir. Hola. Necesito hablar contigo, Samia. Yacir, por favor, termina de arreglar las cajas en la bodega. Claro. ¿Qué pasó? Te quiero pedir un favor. ¿Sí? Quiero ver a Gabriel. Samia, solamente tú me puedes ayudar. No, Emilio. Lo raro es que ella ha ido Camila al pueblo teniendo a quién mandar. Bueno, no te preocupes, voy al pueblo y pregunto por ella. ¿Estás listo? Listo, Emilio. Bueno, te espero en el coche. Con permiso. Rápido, Emilio. Voy a ver si Xochitl sabe algo de tu hermana. Con permiso. Rápido. Rápido. No, porque yo conozco a Emilio muy bien y es una persona muy especial. No soporta que lo unguen bien. Se va a devolver el golpe, ¿eh? Yo sé lo que te dijo. Bueno, nos vemos luego. Lo siento, Camila. Le prometí a mi esposo que no me iba a involucrar con los plateados. Samia, tú eres la única que... Por favor, entiende, Camila. Yo misma me prometí no hacer nada por ellos. No puedo olvidar la ejecución de esa gente. Tengo familia. Estoy segura que hoy va a pasar algo terrible. ¿Algo? Sí. Escuché una conversación entre Emilio y Nicanor y están planeando hacer algo en contra de los plateados. Samia, yo no quiero que le pase nada a Gabriel. te puedo ofrecer decirle que lo estás buscando si lo veo, Camila. Eso no es suficiente. Necesito hablar con él. Es urgente, Samia. Por favor, entiende, Camila. Tengo hijos. Mi esposo. No los puedo arriesgar. Está bien. Permiso. Camila. Gabriel. Te estaba buscando. Necesito hablar contigo. ¿Qué te pasó, hermano? Nada. Por poco nos agarraron unos federales. Es más, el que estaba al mando estoy seguro que era el tipo ese del que me hablaste. ¿Julian? Sí. Él fue el que me disparó en la mano. ¿Para qué querías verme? Estás corriendo mucho peligro. Están tramando algo muy fuerte en contra de ti. ¿Quién? Emilio. Emilio y los hombres que están atrás de ustedes. No sé si Julián tenga algo que ver en esto. Reconociendo el poder que ahora tiene Emilio debe de ser algo muy peligroso. ¿Tú cómo te enteraste? Escuché una conversación entre Emilio y Nicanor. ¿Y veniste a prevenirme? ¿Para qué, Camila? ¿Para qué venir a San Diego para decirme eso? Camila, no te entiendo. Siempre que nos vemos me dices que no podemos estar juntos. Que tu deber es estar al lado de Emilio Gallardo. Camila, ¿para qué me vienes a decir que estoy en peligro? Solamente quiero que te cuides. ¿Por qué? Para poder seguir viviendo. ¿Qué dijiste? ¿Qué me importas? Dímelo otra vez. No quiero que te pase nada. No me perdonaría si te hacen daño, Gabriel. La verdad es que el tiempo no ha cambiado ni transformado lo que yo siento. Yo sigo enamorada de ti. Yo te amo, Gabriel. No te amo, Gabriel.